El asesinato de Isaac Gamboa, un exfuncionario del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto y que en un inicio fue registrado como un crimen pasional, terminaría destapando una telaraña de lavado de dinero que salpica a este expresidente, la principal sospechosa de los homicidios y la trama de corrupción, su esposa Betsabebrito, alias la viuda negra. Este es un contenido netamente periodístico o informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Se oyeron disparos en una zona luposa y tranquila de Morelos un jueves del año 2020 en horas de la tarde. Asesinan a un exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, Isaac Gamboa, a sus hermanos y a su madre en medio de una reunión familiar. De acuerdo a la Fiscalía de México, los autores intelectuales de este múltiple homicidio fueron la viuda negra, esposa de Isaac Gamboa, y uno de sus escoltas. Esto explican los periodistas y coautores del libro El caso de la viuda negra, el español Mano Ureste y el mexicano Cédric Raciel. Hay estas dos vertientes. Está el móvil, presuntamente el crimen pasional, a través de la mujer y el supuesto amante y escolta de este funcionario. Y está la otra vertiente que es el móvil político que con el asesinato de esta persona, como te decía, este funcionario. Los sobrevivientes de esa fiesta fueron las parejas de todos los hermanos. O sea, sobrevivieron Betsabe, la viuda negra, pero no es la única viuda en esa fiesta. Hubo otras dos personas, un hombre y una mujer, que eran pareja de los hermanos, que también estaban en esa fiesta y también sobrevivieron. Una vez cometida la masacre, los homicidas decidieron abandonar el auto con el que cometieron el delito a tan solo unos seis kilómetros de distancia de la residencia de los Gamboa. Y en él olvidaron la pieza clave que le diría a la fiscalía y a las autoridades que el asesinato de Gamboa se planeó con meses de anticipación. La investigación de su muerte se ve empañada por los posibles motivos que la viuda negra tuvo para cometer este acto. Porque no solo son temas pasionales, sino que Gamboa estaba involucrado en uno de los casos de corrupción más importantes y aún sin resolver de México. Se trata de la Operación Zafiro, donde se desviaron más de 12 millones de dólares de fondos públicos de al menos cinco o seis estados mexicanos para el financiamiento de campañas electorales priistas, uno de los partidos más antiguos del país y al cual Gamboa y Peña Nieto pertenecían. En la trama se utilizaron varias empresas fantásticas. Junto con su esposa, con la viuda negra, había construido una red de empresas fantasma, como de 30 empresas, en las que, pues eso, o sea, típico del esquema de lavado de dinero, ingresa dinero, se lo depositan las empresas, hay retiros de dinero, los mandan a cuentas de otros países incluso, y el trazo, digamos, el origen del dinero, pues se pierde. Y es aquí donde este asesinato se ve envuelto en una telaraña sin salida. Resulta que Isaac era una pieza clave en la resolución de este caso y fue asesinado en uno de los momentos cruciales de la investigación, lo que arroja indicios del por qué la viuda negra habría ordenado la muerte de su pareja. Bechabé Brito sí participó en las operaciones de lavado de dinero, presuntamente, hasta que las autoridades, digamos, la lleven a juicio, pero sí hay indicios de que Bechabé Brito participó en estas operaciones de las empresas fantasma, en la creación de empresas fantasma, recibió dinero de estas empresas fantasma. La hipótesis de la Fiscalía de Morelos que detiene a Bechabé es que ella se quería quedar con esa riqueza, pues, ilegal, y que para eso se puso de acuerdo con este escolta para matar a su marido. Sin embargo, la viuda negra, como fue apodada por las autoridades, tendría un ingreso asegurado del dinero de Gamboa por ser legítimamente su esposa y dueña en parte de dichas empresas fantasma. Por el momento, Bechabé es señalada como la principal autora del crimen y está en prisión preventiva desde 2020, a la espera de una audiencia antes de pasar al juicio, que la condene o, por el contrario, la libere. Pero ahora te preguntamos, ¿tú crees que la viuda negra lo hizo por pasión, por el dinero o por protección a los políticos involucrados en la operación Zafiro? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal, activando la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto.